Bueno, pues nueva semana y vamos con la actualidad del Real Madrid. Tenemos una posible venta, la presentación de la nueva camiseta del club y problemas, y problemas en el vestuario. O eso nos cuenta Diario Sport con Arda Guller. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues después de unos días sin actividad en el canal, ya sabéis que estoy de vacaciones y al final los fines de semana es cuando mi familia y yo tenemos más tiempo para estar juntos porque luego durante los próximos 11 meses no los veo, pues aprovecho un poquito más para estar con ellos, para ver también a los amigos y el canal pues queda apartado o queda desplazado, digamos, a los días entre semana. Antes de empezar con los temas del vídeo que he comentado antes, va a ser de la actualidad del Real Madrid, pues quería hacer una reflexión teniendo en cuenta los dos últimos vídeos que hice donde hablaba un poquito de la selección española, de la Minyamal y demás y de todo lo que está pasando en el Barça. Dentro de los comentarios, sobre todo en ese que lo titulaba, que me había equivocado, en lo que comentaba respecto a la selección española, y hay bastantes comentarios, hay buenos también y hay comentarios, sobre todo críticas constructivas, que las acepto, por supuesto, pero lo que no acepto luego son las faltas de respeto porque no piensen, o la gente no piense como yo. O sea, yo dije que me había equivocado, de hecho lo expliqué mil veces en el vídeo, diciendo España ha sido la mejor selección, la que ha jugado mejor y más bonito, es la que se merece ser campeona, pero también hay que tener en cuenta que es la selección con una media de menos disputados por los jugadores, que eso en el fútbol de hoy en día es clave. Por supuesto que luego tú tienes que hacerle jugar, pero si le sumas que traen 10 o 12 partidos menos en las piernas, pues eso te da una ligera ventaja. Bueno, pues la gente empezó a decir tonterías, si alguno de las que lo dijo se pasa en este vídeo, os lo digo, solo dijisteis tonterías y escuchasteis la parte del vídeo que os interesó, porque no sois capaces, y sobre todo esa gente son los que vienen desde el antimadridismo, no sois capaces de entender todo el mensaje que se da y os quedáis con la parte que os interesa para soltar mierda por vuestra boca. Es un poquito la toxicidad que hay en redes sociales, que primero, si la gente no piensa como tú, ya está equivocada, respetamos poquito las opiniones de los demás. Y segundo, partimos el mensaje. No nos quedamos con el mensaje entero. Claro, selecciono un 30, un 40, un 50% del mensaje, que es el que le viene bien a mi opinión para criticar, y ahí empiezo a soltar mierda. Creo que es tiempo de empezar a reflexionar un poquito más sobre si de verdad estoy entendiendo lo que voy a comentar y si de verdad me importa, me importa. Pero bueno, quería dejar un poquito esa reflexión antes de ir con la actualidad del Real Madrid, porque hay diferentes temas que tocar. Y es que, sin ir más lejos, el otro día, esto queda un poquito más lejos, pero también hay que comentarlo, se hizo oficial la renovación de Lucas Vázquez. El día de antes se había hecho oficial la de Lucas Modric, que sí que la comenté en el canal, y vamos a tener de momento un añito más de Lucas Vázquez, que este pasado fue uno y muy bueno. La renovación la dábamos todo por hecho, solo hacía falta hacerla oficial. Así fue, y Lucas Vázquez, que va a seguir siendo el segundo espada en el lateral derecho después de Dani Carvajal. No creo yo que haya duda de ello. Luego, ha salido hoy una noticia en el diario japonés Sponichi, que decía que el fichaje de Takekubo por el Liverpool entra en su recta final. Claro, esto, obviamente, no me voy a tirar por la vía del Madrid, debería ficharlo, mucho menos, porque ocupa plaza de extracomunitario, porque ya tienes a gente en su puesto, no sería mal fichaje, pero te costaría 30 millones. Y ya no solo que te costaría 30 millones, sino que, por supuesto, pues iba a tener un rol bastante secundario. ¿Por qué vengo con esta noticia de Takekubo? Porque si esto se acaba haciendo, el Liverpool va a desembolsar 60 millones, de los cuales 30 son para la Real Sociedad, una gran venta. Vamos a ver si con esos 30 millones están en disposición o no de vender a Zubi Mendy, a Miquel Merino y demás, como se está diciendo, a los que hay que añadir los 30 millones de Lenormand. Así que buen verano en cuanto a ventas para la Real Sociedad. Y los otros 30 para el Real Madrid. De un jugador que no contabas con él, pues vas a ingresar 30 millones, si se acaba confirmando esta venta, que se suman a los 15 de Rafa Marín, se suman también a los 6 o 7 de Alex Jiménez, que se fue al Milán, y se van también a los 7, 7 y medio de Antonio Blanco, y tú te vas a juntar con casi 60 millones en ingresos de jugadores que no estaban en tu plantilla y que esos 60 millones, pues vienen muy bien. Quizá tarde, porque podrías haber utilizado parte de ese monto para invertirlo un poquito más en lloro y haberlo hecho un poquito antes, que quizá no te hubiera sido a los 60, pero quizá lo subes a los 40 y te lo hubieras llevado. Pero bueno, que son 60 milloncitos que nunca vienen mal, y sobre todo de jugadores que no contabas con ellos. Si a esto le sumas otros 20, 30 que puedas sacar por Looney, al final, entre Canteranos y Descartes, pues te vas a casi 100 millones en ingresos que no están nada mal. Y luego vamos con la última noticia, y luego vamos a ir ya con el artículo de opinión del diario Sport, vamos con la última noticia del día, y es que el Real Madrid ha hecho oficial o ha presentado la equipación de visitante para esta próxima temporada. Una equipación que recuerda muchísimo, bueno, recuerda muchísimo, no, es prácticamente igual que la de la temporada 2013-2014, ese color butano, ese color naranja con los detalles, es negro, que acabó con el Real Madrid como campeón de Europa, y vamos a ver si esta temporada, la 2024-2025, pues puede tener el mismo final. Y ahora ya para acabar, y ahora ya para acabar, vamos con los problemas que hay en el Real Madrid. O que se los quieren inventar. Porque el señor, que ha sido Jordi Gil, periodista del Sport, periodista que vive en Barcelona, pues tiene cierta información, parece ser, y la tiene del clan Ardaghule, porque si no, no entiendo que haya publicado este artículo en el diario Sport. Además, que no es un artículo de opinión, lo da como noticia. Entonces, me queda pensar que, o esta información le viene del entorno de Ardaghule, o es mentira. Y yo lo siento, pero me decanto, por supuesto, por la segunda. Más que nada porque Ardaghule, primero, ya dijo, antes de la Eurocopa, que el próximo año quería estar sí o sí en el Real Madrid, que no contemplaba una cesión, aunque se había hablado que el Real Madrid, el Real Madrid, y no el jugador, podría valorarla, y plantearle una cesión al jugador para que cogiese minutos, el jugador rechazó esa idea, y no solo eso, sino que además, se cambió de dorsal. ¿Para qué te cambias de dorsal si vas a pedir salir? Como nos cuenta el bueno de Jordi Hill. Pues vamos a ir con algunas perlitas de su artículo en el diario Sport. Ya me llama la atención, insisto, que un periodista de Barcelona tenga información del entorno de un jugador del Real Madrid. Está difícil, pero es verano, todavía no han arrancado las pretemporadas o por lo menos los partidos amistosos, y hay que rellenar cositas, ¿verdad? Pues decía el bueno de Jordi Hill, Arda Buller demostró en la Eurocopa del 2024 tener un talento descomunal, el torneo le sirvió para demostrar al mundo una calidad que había quedado escondida esta temporada en el Real Madrid hasta el último tramo de campaña, cuando disputó partidos intrascendentes con la Liga en el bolsillo. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Pero aquí ya empieza la cosa a torcerse. Arda empezó mal la pasada temporada con una lesión en la gira americana y le costó arrancar sin conocer el idioma ni el nuevo fútbol en que se iba a mover. Carlo Ancelotti lo intentó ayudar en el aspecto anímico, pero en el campo apenas le daba oportunidades. Las palabras no se escogen al azar, no se dejan al destino, y las palabras se escogen con un fin. Y que aquí el señor Jordi Hill diga que Arda empezó mal la pasada temporada me chirría mucho porque empezó mal o podrías haber dicho que empezó con mala suerte, empezó directamente a añadir lo de con una lesión que le imposibilitó luchar por ganarse el puesto o lo que quieras, pero empezar mal parece que el chico en los primeros minutos que jugó con el Real Madrid fuese un desastre. Ya insisto que las palabras no se escogen al azar, tú coges las palabras con las que vas a redactar una noticia con un fin, y en este caso ese fin suele ser negativo y más en el esporte. Seguía, y aquí ya viene pues el momento cumbre de este artículo. El turco no quiere que se repita la historia y si es necesario forzaría una salida en forma de cesión pese a que la entidad madridista quiere que esté en su primera plantilla. El lío puede ser pronto gordo si Arda se ve como el último delantero de la plantilla. Milán o Bayer Leverkusen ya han preguntado por él. Luego aquí te añade que Vinicius, Mbappé, Rodrigo están por delante suyo, también Brahim y que su titularidad parece a día de hoy misión imposible. Aunque hoy la Eurocopa demostrará ser un jugador tocado por una varita mágica. Luego aquí te añade unas cositas más pero ya es un poco de relleno para cumplir con las palabras que te pide Google para el SEO y demás pero que aquí vamos con lo que he comentado antes que según Jordi Gil te dice que él valoraría una cesión algo que el Madrid no quiere. La situación fue al revés, fue el Madrid el que le propuso esto y fue el jugador el que decidió quedarse sabiendo o conociendo sus posibilidades pero siendo también consciente y confiando en su técnica y en sus habilidades con el balón que se puede ganar más minutos sí, que él es consciente también que no va a acabar siendo titular esta temporada sí, que él quiere luchar por hacerse un hueco por conseguir más minutos también. Así que Jordi Gil muy a tu pesar Ardagoul decidió quedarse en el Madrid decide quedarse en el Real Madrid y que como luego comentas más adelante que se lo robó al Barça no se lo robó porque el jugador no estaba fichado por el Barça el jugador pertenecía al Fenerbahce y llegó el Madrid con un mejor proyecto con dinero sobre todo con dinero de verdad y lo fichó fin o sea que si se lo quitó a alguien fue al Fenerbahce no al Barça por más que te duela este chico está en el Real Madrid no va a salir que parece ser que es lo que quieres y no solo eso sino que va a acabar triunfando así que nada Jordi hijo arregla la noticia porque él no ha pedido salir él no lo va a pedir y él estoy seguro que va a triunfar en el Real Madrid así que nada nos vemos ya creo yo que mañana en el siguiente vídeo aunque no descarto aunque no descarto otro vídeo en el día de hoy hablando del Barça porque ayer le hicieron una entrevista al creador de Bizum candidato a la presidencia del Barça o eso nos comentaba que deja muchísimas cosas interesantes así que nada le voy a dar una vueltecita y quizá hay un segundo vídeo y si no nos vemos ya mañana que vaya bien le voy a dar una